¿Quieres tener el nuevo administrador de archivos de MIUI 14 en tu teléfono de Xiaomi? Pues este es el video que estabas buscando. Por cierto, hay dos peros, así que mira el video completo. No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver. Aquí estoy con un teléfono de Xiaomi. Para este ejemplo voy a utilizar el Redmi Note 11 Pro versión 4G y vamos a actualizar nuestra aplicación de administrador de archivos. Aquí ustedes lo pueden ver con unos iconos un tanto diferentes, pero esta no es la actualización, chicos. Esta es la versión que yo ya tengo, que todos tenemos por defecto. Pero estos iconos que ustedes ven aquí es por el tema que yo tengo. El tema, como ustedes pueden ver, está bastante bonito. Si ustedes quieren este tema, déjenme aquí abajo en los comentarios. Fer Zavala, quiero ese tema. Y vamos a hacer un video con este tema que nos cambia absolutamente todo nuestro dispositivo. Ahí ustedes pueden ver incluso la pantalla de bloqueo, sí. Pero eso será motivo de otro video. Así que vamos a empezar a lo que hemos venido. A actualizar el administrador de archivos. Pero para eso van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Solamente van a ir a ese link y les va a aparecer algo como esto. Ahí está, ya cargó. Solamente tenemos que deslizar y aquí empieza a haber una cuenta regresiva desde 9 hasta 0. Sigan los pasos conmigo, chicos, para que descarguen el archivo correcto. Y aquí está. Descargar archivo, download file. Le damos tap allí. Quizás nos abre por ahí otra página. Solamente le damos hacia atrás y le damos hacia atrás dos veces. Y aquí está nuevamente el archivo. Como ustedes pueden ver, aquí dice MIUI 14 File Manager Fersa Bala. Y el archivo es de 18.1 MB. Y solamente le damos aquí donde dice Start Download. Y eso es todo, chicos. Ya está descargando el archivo. Ahí ustedes lo pueden ver. Solamente son 18 MB. Y listo, descargado. Entonces lo podemos instalar desde aquí o desde aquí del centro de control de notificaciones. Y le damos en Instalar. Es bastante sencillo, instalador de paquetes. Desea instalar el administrador de archivos, pero por supuesto. Súper rápido, súper sencillo, súper fácil. Y ahora solamente nos queda darle tap donde dice Abrir. Y aquí estamos con el nuevo administrador de archivos de MIUI 14. Le damos en Permitir para que pueda leer todos los archivos. Y aquí le damos en Aceptar. Aquí ustedes pueden ver, esta es la manera como se ve el nuevo administrador de archivos. Cuando le damos aquí en Almacenamiento, miren qué es lo que sucede. Es una interfaz nueva. Vamos a darle tap aquí en Más. Y ahí está. Ustedes pueden ver, hay nuevas funciones, una nueva personalización, una nueva carátula que nosotros podemos ver con todos los archivos. Ahí nos aparece en un menú de 4x3, 12, 12 íconos en los cuales nosotros tenemos en este nuevo administrador de archivos. E incluso también, chicos, cuando nosotros vamos aquí al modo oscuro, ahí ustedes pueden ver, modo oscuro, salimos. Y también está funcionando para el modo oscuro. Y nos está permitiendo poder acceder a todo tipo de archivos, ahí ustedes pueden ver. Todo está funcionando perfectamente. Aquí ustedes lo tienen. Vamos a ponerlo ahora nuevamente en el modo claro. Y ahí está en el modo claro. Sin embargo, hay dos peros que he encontrado a esta aplicación. Así que para todos aquellos que se quedaron a ver el video completo van a entender cuáles son esos dos peros. Número uno es que vas a tener dos aplicaciones de administrador de archivos. Número uno, la que tú tienes por defecto. Y número dos, la que acabamos de instalar con esta nueva personalización, con esta nueva opción que al parecer es el administrador de archivos de MIUI 14. Y el pero número dos es que chicos, no tenemos acceso a estas opciones que nos aparecen aquí. Se ve bastante bonito y todo, pero no tenemos acceso a estos archivos que ustedes pueden ver. Estos accesos directos, estos shortcuts no están funcionando. Por más que yo le doy tap allí, no funciona. Yo sé que esta actualización varios ya lo han subido. Sin embargo, no quería subirlo, pero de todas maneras aquí están con estos dos peros. Tú lo puedes actualizar. Sin embargo, vas a tener dos administradores de archivos. Lo puedes solucionar bastante rápido, eliminando esta de la pantalla de inicio. Y dejando este nuevo administrador de archivos, como ustedes pueden ver. Y aquí yo ya tengo el nuevo administrador de archivos de MIUI 14. Sin embargo, estos accesos directos no nos sirven para nada. No están funcionando aún. Falta un poco de optimización. Por lo demás, sí puedes ingresar a cualquier carpeta sin ningún problema. ¿Y qué te parece esta opción? ¿Estás seguro de instalarlo o no? Si en caso lo instalas y no te gusta, no te preocupes. Le puedes dar en desinstalar rápidamente y se acabó. Te quedarías con tu anterior administrador de archivos. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.